muy buenas gente qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión Genshin Impact bueno si estoy jugando esto quiere decir que ya estoy desde el dispositivo redmi note 9 pro si no me equivoco bueno que lo subí en un vídeo de unboxing ya hace poco no hace poco sí bueno a ver mientras voy configurando el audio acá perfecto ya está voy a ver qué tal voy a ver qué tal porque tampoco es que este móvil sea súper súper espectacular no sé cómo voy a correr el juego sin gráficos medios altos no lo sé pero quería jugarlo ya quería probarlo en mi ordenador no iba así que ahora es el momento que hay amigos qué me puedo decir pues la verdad estoy muy muy contento porque ahora puedo pues jugar y probar cosas que no tenía antes de hecho no voy a poner nada más o sea y voy a seguir con los mismos juegos los in blue style life mi league of legend will risk y he probado este y ya está o sea el resto de juegos no porque estoy esperando yo diablo inmortal para eso me voy a preparar porque el diablo inmortal va a estar súper optimizado incluso creo yo que en mi antiguo móvil también lo podría jugar el diablo inmortal aunque sea con gráficos bajos bueno gente empezamos quiero ver quiero sentir por primera vez esa sensación del juego a ver qué tal me corre para empezar y quiero explorar bien así que yo ya conecté todo usuario europe tocar para empezar venga vamos a ver si hay algo más que cargar aquí yo creo que ya no vamos a arrancar de una vez la verdad no esté no esperaba que algún día podría jugar esto en el móvil no voy a poner música de fondo porque quiero su propia música porque ojo es ok pero descargar paquete de recursos no sé si tengo que descargar más cosas ya descargo como 10 gigas ya así que pues vamos a ver qué tal venga le damos caña de momento bien auriculares bueno no los tengo equipados pero no pasa nada ok me está diciendo que caís de otro mundo muy bien la cinemática de momento bien no se entrecorta ok esta es la intro perfecto eh espectacular muy bien muy bien de momento ya les digo que estas cositas lo había visto en algunos gameplays así que digamos que no me sorprende demasiado pero una cosa es verlo en gameplay y otra cosa es jugarlo ok momento bien o sea de que corre corre ok de que corre corre en mi ordenador no se veía esto o sea la cinemática ni de broma o sea este móvil es yo creo que cinco veces más potente que mi ordenador bien bien la pelea todo me gusta la verdad me gusta y obviamente ya saben a quién voy a elegir yo así que me voy con ella venga eh elige un nombre por supuesto ya saben qué nombre es perfecto confirmo muy bien acepto el nombre espectacular y Eater te vas a tomar por saco cuidado eh poco puedes hacer déjame decirte así que adiós también no te vayas espera devuelvele a su hermano no la fastidies por favor bueno y justo como eso el dios me llevó a mi hermano some kind of seal was cast upon me and I lost my power so whilst we used to cross world after world we are now trapped here ok muy bien está cargando un poco ahí me preocupa que demote tanto en cargar no sé si es así en otros lados pero ya les digo yo o sea super potente no es este móvil eh pero bueno vamos a ver vamos a ver si lo corre y tal no vamos a esperar un poco que no quiero hacer cortes ni nada vamos a esperar hasta que puedas jugarlo ah le estaba contando su historia esta la pain ok perfecto mi guía bueno vámonos pues pero antes de eso vamos a configuration amigos si señor vemos la cámara acerco a lejos yo estoy para moverme deslizarme saltar ok perfecto bueno vamos a primero gráficos papu porque necesito chequear unas cosas ok no puedo ir a gráficos como es esto ok ok tienes sueño muy bien quiero ir a gráficos discúlpame no sé dónde entrar a gráficos gente ver acá tampoco si voy así no salí de juego no me deja entrar a gráficos que joda eso que es como una visión o algo no es una misión ahí pero no puedo ir a gráficos todavía pues imagino que lo va a desbloquear no o sea tiene que desbloquearlo vamos te sigo paimon de momento tampoco se ve tan mal pero bueno obviamente en consola y ordenador es mucho mejor eso sí lo tengo clarísimo ok vamos ok 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 muy bien mira acá perro espectacular carajo esto quería hacer hace tiempo ya esto quería hacer hace tiempo papá bueno creo que ahora sí no punto de teletransporte ok estos son los teleports para irnos de mapa en mapa y toda esa cuestión muy bien me imagino que ajustes todavía no se desbloquea tengo que seguir a paimon espérame ok este es para sprintar muy bien para correr más rápido uy te corté perdón me dijo que vea el minimapa no se ve nada un carajo tengo que escalar perfecto muy bien guapa gracias paimon ok la estatua de los siete muy bien gente este va a ser un video a ver este es un primer vistazo son mis primeras sensaciones con el juego no quiere decir que voy a hacer una guía o no voy a hacer un super serie ni nada no estoy seguro quiero ver el apoyo que reciben el canal también así que de momento lo dejo como un vistazo como video de prueba recomendado y ya está quiero llegar a la configuración y todo eso así que tengo que seguir avanzando seguro a ver inventario ok vamos acá a la mochila principal bueno esto perfecto una fruta redonda y hermosa como la puesta del sol abundante en todo Teybat tiene un curioso aroma muy dulce y un alto valor energético ok comida a recolectar restaura 300 de vida al personaje al ser seleccionado pues muy bien me sirve seguramente oh pero ¿por qué te acaso? ok vamos ¿qué me dice acá? ah recoger más recoger más muy bien ah sigamos pues nada vamos si me está diciendo que vamos vamos no pasa nada Paimon tranquila ¿esto qué es? champiñón mira ve nuevo ok muy bien Paimon déjame entrar por favor al a los ajustes mentita oh wow dice bueno espectacular la verdad o sea el paisaje y todo muy bien sorprendido gente me sirve la verdad me sirve me sirve bastante está guapo eh a pesar de que no es un como les digo yo un super gráfico bien tengo que configurarlo más ya les digo yo esa es la estatua de los 7 ok muy bien perfecto hay varios no perfecto es el que controla el viento ok muy bien no sé si el dios que estás buscando es el dios animal pero Paimon te llevará al lugar de los dios de los dios y ahí es la razón por la que perfecto hombre pues muy bien muchas gracias Paimon prólogo acto 1 el forastero que atrapó el viento muy bien muy bien gracias Paimon sí Paimon sí sí Paimon sí sí muy bien pues Paimon me puedes dejar ingresar a los ajustes ¿puedo? Paimon a ver si por acá artefactos armas constelación mejorar pues no quiero entrar a los ajustes Paimon por favor no puedo no Paimon ah por lo que veo no puedo este es armas este es artefactos constelación talentos info pues no gente no sé dónde entrar a los jodidos ajustes este es el mapa pero no entiendo por qué se ve así el mapa ¿en serio esto es así? o hay color después no sé no sé por qué se ve así el mapa la verdad desconozco a ver a bolsa pues nada hombre sin objetos sin objetos vacío no no puedo ver no puedo ver ajustes papus Paimon por favor déjame corremos joder tíos qué bueno esto ya quería probarlo joder es un juego que exige bastante se nota puedes cruzar nadando gracias Paimon muy bien como tú vuelas claro no te mojas pero yo sí me jodo ayayay espectacular bueno a ver qué pasa acá Paimon muy bien yo creo que aquí entro a los ajustes o sea me tienen que dejar sí o sí ok está toda activada no sé qué es eso pero me sirve ¿no? me imagino que me servirá hombre ahora sí hombre ya yo decía ¿por qué el mapa está así tan jodido? bueno ya está el mapa ahora muy bien muy bien rango de aventura 2 sí lo siento lo siento los elementos obvio poder anemo lo que quieran ojo las personas en este mundo nunca pueden tener poder tan fáciles como tú interesante interesante esto no es nada bueno tal vez se deba a que a ver no soy de este mundo obvio si seguimos caminando a este llegaremos a Monstad la ciudad de la libertad perfecto Monstad es la ciudad de la luz porque se worship el diablo de anemo así que tal vez porque tienes poder desde el diablo de anemo puedes encontrar algunos de ahí también hay muchos de los barrios así que tal vez uno de ellos ha escuchado noticias de tu hermano vamos a ir los elementos en este mundo respondieron a tus oraciones y Paimon piensa que eso es un signo maravilloso perfecto Paimon muchas gracias ya estoy libre Paimon muy bien joder joder ya que se ha mi habilidad ok jodense hombre otra vez va por favor dejen de joder tíos no 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 ah mantén ah ok así es la cuestión avísame pues que tengo que mantener presionado ok vamos ahora ahora toca para lanzar la vida definitiva hombre muy bien estos son los poderes que tuviste de la estatua de los 7 creo no estoy tan orgulloso ¿por qué no Paimon tiene poderes luchar muy bien a ver toca el avatar ¿qué? de Paimon para abrir el menú de Paimon ah hombre ahora sí por fin acá están los sagrados ajustes papu a ver primero que nada pantalla táctil sí porque no tengo mi gamepad no entra o sea el conector del gamepad no entra al móvil porque tengo que comprar un adaptador sí necesito comprar un adaptador sensibilidad de cámara vamos a subirlo al 4 de modo puntería al 4 voy a darle al 5 sensibilidad de cámara creo yo más rápido no 4 de puntería creo que lo voy a mantener igual uu al 4 venga vamos modo caminar uso botón para cambiar no yo creo que está bien así comandos oh pero acá no hay nada ¿no? no gráficos esto uff está bajo todo cuidado 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 a ver resolución media ok pero voy a quitar algunas cositas seguramente sombras baja mira sombras no quiero efectos visuales bajo está bien calidad de los efectos bajo detalles de la escena 60 fps sí obvio uff pero tengo que hacerlo difuminación de movimiento no bloom no no quiero bloom no me gusta anti-alcing no tampoco anti-aliasing no tensión de personas baja efectos de compañero en multijugador no perfecto ya está entonces eso es lo que básicamente quiero yo y resolución creo que incluso la dejo en alta si en alta está bien calidad de los efectos detalles de la escena podría ponerlo en medio reinicia el juego ok bueno no pasa nada audio ok volumen de la música efecto de sonido venga queda todo igual info vamos a ver si ahora corre bien ahora sin originar idiomas english bueno esto lo dejo en inglés no pasa nada igual podría cambiar después centro de usuario otros ya está a ver que hice acá bloqueo de orientación corregir automáticamente la altura de la cámara si distancia de cámara predeterminada igual le puedo subir un poquito más reproducir historia automáticamente no verificar interioridad descargar no sé esto esto me da miedo hombre todavía todavía queda ojo que todavía queda recursos madre mía a ver como se ve ahora no sé si me va la ajo o menos a ver 60 fps pues un poco lentillo un poco lentillo fluido fluido no pero hombre fluido fluido no pero bueno no está mal para un juego a ver en mi otro móvil ni de broma lo corría pero podemos todavía configurar algo más venga vamos a seguir ajustando los gráficos venga gráficos resolución alta no si le pongo resolución media porque es todo en baja no sombras no tiene efectos visuales baja calidad de efectos baja detalles de la escena detalles de la escena no igual lo dejo en baja no más fps si se queda igual ok bueno debería haber vamos a ver ahora hombre mucho mejor ah está bien ok flor dulce muy bien dicen que aquí puedo cofones hombre qué guapo esto tío hombre qué guapo eso espectacular a ver puedo pelear ya de una vez tiene auto apuntado esto o sea ok ataca donde tengo que matarlo para poder abrir el cofre creo ¿no? ¿dónde estás? ahí viene 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 vamos a matarlo a ver pues ok perfecto sube 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 muy bien aquí recién pillo cofre a ver bueno insignia oh a ver joder qué bueno esto puedo romper cosas y todo gente la verdad está muy bien la verdad está muy bien o sea qué puedo decir yo a ver amigos quería jugarlo ya puedo jugarlo entonces me sirve ¿no? gráficos super altos no porque igual exige bastante ¿no? entonces es normal si vamos a matar a este buenísima ¿eh? lo bueno es que es multiplataforma y lo pueden jugar pues en varios dispositivos ¿no? o sea eso está buenísimo ok muy bien bueno cositas no sé si lo siga como serie gente lo dejo como juego recomendado igualmente pues nada miren lo vamos a dejar acá amigos espero que les haya gustado este video esta es la primera prueba o sea quería hacer una prueba con un juego que sea realmente potente como el Benchik Impact por ejemplo ya lo probaré más adelante cuando salga el Diablo Immortal a ver qué tal ¿no? de momento pues si ha pasado la prueba esto lo corre bien no súper espectacular pero lo corre ok muy bien entonces ya me sirve amigos espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado el juego también para los que no lo conocen yo creo que la mayoría si ya lo conocen entonces bueno ¿pasó la prueba el móvil? si pasó la prueba ¿está muy bien? si no sé si lo seguiré jugando en el Shin Impact no sé si lo mantendré instalado en mi móvil pero vamos a seguir con lo que estábamos en el canal y esperando nuevos pre-registros ok en lo principal Diablo Immortal así que nada amigos mis redes sociales en la descripción del video mi Telegram mi Discord mi Facebook todo ok en los comentarios pues pueden dejarme cualquier cosita sugerencia consejos recomendaciones obviamente y a ver qué tal amigos así que nada un gran abrazo aquí este nuestra amiga Noelia se despide y pues nos vemos en un próximo video hasta luego amigos un próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!